Jejeje, 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 jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj Redondita, tiene ojos y nariz, y también una boquita para cantar y reír. Con mis ojos veo todo, con mi nariz hago aches, con mi boca como como, ricos tocos de maíz. Mi carita redondita, tiene ojos y nariz, y también una boquita para cantar y reír. Con mis ojos veo todo, con mi nariz hago aches, con mi boca como como, heladitos de maíz. Mi carita redondita, tiene ojos y nariz. Y también una boquita para cantar y reír. Con mis ojos veo todo, con mi nariz hago aches, con mi boca como como, heladitos de maíz. Mi carita redondita, tiene ojos y nariz. Y también una boquita para cantar y reír. Con mis ojos veo todo, con mi nariz hago aches, con mi boca como como, heladitos de maíz. Con mis ojos veo todo, con mi nariz hago aches, con mi nariz hago aches, con mi nariz hago aches. ¡Gracias!